Música Empezar a entrar en clima respecto a la propuesta musical que tenemos en pantalla libre hoy Estamos ya con Iván Alturri, el cantante, quien le pone la voz a The Blessed Bienvenido, Iván, gracias por estar acá Buenas, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación Y bueno, acá visitando el hermoso estudio que tienen, así que muy contentos Los 100 llegaditos a Río Cuarta Los 100 llegaditos con esta cara de cansancio Me he reventado, pero recién llegaditos, igual estamos a dos horas acá en Villa Mercedes, acá cerca Así que bueno, acá cumpliendo con esta gran invitación ¿Cuál es la propuesta de The Blessed? Bueno, The Blessed es una propuesta, el nombre significa los bendecidos The Blessed en el ambiente de reggae y rasta es muy nombrado, como darte esa buena vibración Entonces me parecía que la propuesta como seguía siendo reggae, yo siempre hice reggae Como que quería que el nombre tuviese esa fortaleza de que no te digan qué tocas Porque si te digo, bueno, me llamo tanto y qué música hacen, viste, en cambio quería llegar a esa simpleza Que te digan, bueno, The Blessed reggae Y bueno, lo que estamos proponiendo es, como te decía, volver a este estilo musical que a uno tanto le ha brindado Y seguir haciendo música desde el interior para las grandes ciudades Iván dice seguir porque fue parte fundamental de Cameleba Esta banda que de alguna manera posicionó el reggae desde el interior, a nivel internacional llegó ¿Cómo se hace para arrancar después de un éxito logrado de manera tan vertiginosa? Porque Cameleba tuvo una historia muy vertiginosa ¿Cómo se hace para arrancar después de cero? La mía pregunta me ha sido Hasta que de a poco, bueno, las cosas se van dando y van fluyendo Cuesta, cuesta empezar porque uno viene de una cuestión más, de una comodidad Que está linda vivir dentro de la música, dentro de ciertos, sean las cuestiones que son cómodas Como el buen trato, el saber que tenés que tocar Y siempre, viste, todos los fines de semana teníamos trabajo Eso era la parte más dura de volver a empezar, viste Decir, bueno, ¿cómo hacemos para uno? Uno extraña los escenarios, uno ama estar ahí Pasa algo, es como acá Pasan cosas que suceden en ese instante Y que uno quiere estar siempre parado ahí Y bueno, surgió nuevamente la fe y las ganas Y las expectativas de querer seguir haciendo música Y dentro de esa fe, esto de buscar músicos, volver a toparnos Eso, encontrarse con gente que comparte esa misma pasión Exactamente, quizás los proyectos solistas traen esa cuestión de solitarios Pero yo quería encontrarme con un grupo de músicos, por lo menos en mi pueblo Para poder seguir forjando el reggae desde mi pueblo Es distinto cuando te vas quizás a Buenos Aires, viste Claro Por ahí cuando nos pasaba con Camelera, ves que decían Che, ustedes no saben de acá Y no, porque primero por el estilo, por cómo hablamos, las R y todo Pero a su vez teníamos una forma de tocar Y bueno, así que con ese estilo, cuidando esa manera de tocar Queremos llevar el reggae del interior otra vez a otros lados La semana pasada nos visitaron músicos también de salsa Un ritmo totalmente distinto Y ellos nos decían como que de alguna manera encontraron el huequito Algo que estaba faltando, detectaron Y lograron posicionarse desde ese lugar, ¿no? Encontrando ese espacio como una necesidad que surgía de la misma gente Querían música de acá Porque hay muchos músicos de muy buena calidad El punto está en eso que vos decís, encontrarse, lograr, compaginar Caminar por el mismo tendero Exactamente Parece fácil a veces porque vos decís, bueno, uno es guitarrista, el otro Y júntense a tocar Pero bueno, a partir de eso también hay otras cosas Que es la energía de que vayamos todos, como vos decías, para el mismo camino Porque esto es una lucha y es tan larga Es largo dependiendo, no de lo que cada uno Pero bueno, uno va a seguir haciendo esto hasta el día que se muere Entonces es largo el trayecto Y encontrar músicos que estén con la misma gana es muy difícil Gracias, allá basta Fadi Que hemos encontrado a los músicos que tienen la camiseta puesta La misma fe que nosotros Y somos todo el interior, viste, con los sueños Bueno, por esa energía que tienen es que, me decías Están ahí a un paso de presentar ya el primer disco A un paso ya, ya está ahí, ya ha estado ya el niño, ya decimos, el hijo Porque es un hijo realmente Uh, lo he vivido de otras maneras quizás los discos con Cameleva Ahora es como que sí, realmente se siente Antes era como más grupal, ahora sí, se siente como un hijo Y estamos gestándolo, ya está grabado, mezclado, masterizado Estamos terminando el arte de etapa Pero en noviembre queremos empezar a salir a tocar ya En presentación de nuestro primer niño Que se llama Nuevo Tiempo Que tiene 11 canciones que son, las autoridades son nuestras Y bueno, así Un desafío también, ¿no? Presentar canciones propias Sí, y yo generalmente, yo era guitarrista Y la parte vocal mía era más coral y esas cosas Y ahora es un desafío tener que mantener esta nueva postura dentro de una banda Bueno, pero es un desafío de que ustedes se lo han apropiado Se presentan esta noche en Río Cuarto, en Elvis Y mañana, sin perder tiempo, parten ya para la capital Sí, gracias a todo este trabajo Venimos tocando mucho Venimos de Buenos Aires a hacer una gira Hemos recorrido, hemos podido llevar la música al sur de nuestro país También a México, a Paraguay Gracias a Dios venimos con mucho laburo Ahora tocamos, como vos decías, esta noche en Elvis Con los chicos de Luciano Volador Luciano Volador y de NN Así que son dos bandas de acá Músicos, artistas también de acá Y para nosotros volver a Rosario Justamente, acá a Río Cuarto Justamente el bajista también vivió acá Yo viví acá, así que es como Era como una deuda que tenía Volver de esta forma, ¿no? Con un proyecto nuevo Así que esta noche toda la gente invitada Va a ser una fiesta hermosa En Elvis, tempranito, va a ganar Argentina Va a ganar Argentina, sí Bueno, va a ser un buen motivo para ir a festejar esta noche Sí, a festejar todo porque todo va a salir bien No se nos preocupen que vamos a andar bien Esa va a ser la previa La previa de la celebración de esta noche Bueno, gracias Iván Gracias por aceptar esta invitación Por llegarse a los estudios de Unirío Se quedan porque queremos escuchar ¿Cómo suena The Bleset? Trajimos guitarristas Mira, nosotros somos el reggae, viste que es más bailantero Tuvimos que amoldar las canciones a algo más Melódico, así para poder mostrársela Así que muchísimas gracias por darnos este espacio Poder presentar de a poco nuestras canciones Y bueno, la gente esta noche se va a encontrar Con el reggae power en el escenario Bueno, vamos a tener una previa, un adelanto De lo que esta noche nos va a presentar The Bleset en Elvis Rock and Bar Gracias Iván Muchísimas gracias Iván Gracias a vos Se hace por donde vas Y desde aquí se ve obvio el plan Si cada paraíso hundiste en el desierto Y vas dejando huellas de cegueras En contrariedad Maquinando mi vida Matriz que me vigila Flota sobre el mar La erosión de nuestro pueblo Pronto cederá La basura de tu infierno Y al fondo quedará Tu fin se desploma Y esta es la escena que se mira en la TV Y la ves Y la veo Y la ves Y la ves Y la veo Y la ves Ya sé lo que quiero ser Y lo que no va a ser Tus deseos quieren despertarme Luego de que Solo el exceso de tus pasos Quieren detener Nuestra reacción sanguínea Y la ves 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 Ay 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 Yaman The Pleaset, desde el interior, haciendo root, haciendo reggae The Pleaset, original No es docilidad, lo que guía de tus ojos, no es de gobernar El sentido de tu opinión, y al fondo quedará Tu fin se desploma, y esta es la escena que se mira en la TV Y la ves, y la veo, y la ves, original reggae Y la ves, y la veo, y la ves, ah, y la ves, y la veo, y la ves Original reggae, y la ves, y la veo, y la ves, ah, ya Y la ves, y la veo, y la ves, original Y la ves, y la veo, y la ves, ah, y la ves, y la veo, original reggae The Pleaset, desde el interior, desde Villa Mercedes Haciendo reggae, haciendo roots, haciendo roots and cold Original reggae, y la ves, ah, ya Oh, ah, ah, ya Ah, ah, ya Ah, ah Eh, eh Porque no, ya Original reggae La coincidencia Por ello festejo la coincidencia, la fusión y la manera en que por fin Nació mi la certeza que no calla nunca, porque es bien sincera Es como el grito que se oye del sofoque de esta tierra Bien cierto que somos espejo, porque en ti, en ti mi reflejo Yo siempre veo, si somos dos gotas de agua Más potentes que dos rocas que no rompen ni desarman Si no nutre y no se hidrata La coincidencia La coincidencia La coincidencia La coincidencia La coincidencia La coincidencia La búsqueda de todo un tiempo, yo la encontré al besarte La semilla de mi tierra nace De sol radiante y verdecer Nuestro paraíso íntimo Vino buscarnos Vino buscarnos Vino buscarnos Vino buscarnos Ey, 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 yo, ey, ey De Bleseta Original En el saxo Desde Villa Mercedes Doctor Bocha La coincidencia Na, 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 ey Yo, por ello festejo la coincidencia, la fusión y la manera en que por fin nació mi la certeza que no calla nunca Porque es bien sincera, es como el grito que se oye del sofoque de esta tierra Bien cierto que somos espejo, porque en ti, en ti mi reflejo yo siempre veo Si somos dos gotas de agua más potentes que dos rocas que no rompen ni desarman La coincidencia, la coincidencia, la coincidencia La coincidencia, la coincidencia La coincidencia Vino buscarnos La coincidencia La coincidencia La coincidencia La coincidencia La coincidencia